Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Salud al Día, un programa de servicio público que desde el año 2000 intenta mejorar su salud y su calidad de vida. Esta es hoy nuestra carta de presentación. Salud al Día Y visitaremos Tarifa, en la provincia de Cádiz, el lugar donde se encuentran el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Tengo fuego en las pestañas, cuando miro a los gachés, yo soy la Carmen de España, y no la de Marimé, y no la de Marimé. Con 20 años era la novia de España, y con 30 años abandonó Hollywood tras haber enamorado a actores como Charlotte Heston, Marlon Brando o Fran Sinatra. La artista andaluza Carmen Sevilla, muy amiga de este programa, cumple este mes 91 años, aunque es posible que no lo recuerde porque sufre Alzheimer desde hace una década. Este es nuestro homenaje más sentido, con la vista puesta en prevenir una terrible enfermedad que cada vez afecta a personas más jóvenes en nuestro país. Carmen Sevilla es una de las actrices que más ha brillado en la historia del cine español. Su belleza y desparpajo le ayudaron a protagonizar su primera película en 1948, con una de las grandes estrellas del momento, el actor mexicano Jorge Negrete. Carmen ha deslumbrado con su carisma andaluz y su personalidad en cualquier escenario. En Salud al Día descubrimos hace 16 años uno de sus grandes secretos saludables para poder dar lo mejor de sí misma ante los focos. Yo he bailado mucho en mi vida, he montado a caballo, he jugado al golf, al tenis. Y lo más importante para las personas de mi edad, que os digo un consejito, es andar todos los días tres cuartos de hora, una hora, si no puede por media horita, pero andando. No ir de compra y dices, es que voy de compra, es que voy al mercadillo, es que voy al mercado. No, no, no tienes que pararte, tienes que ir chun, 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 porque es bueno para la circulación y para todo eso, todos los médicos, de todo el mundo me lo han dicho. Se nota que Carmen Sevilla es una gran seguidora de nuestro programa, donde llevamos más de 20 años recomendando una de las actividades físicas más aconsejadas por nuestros profesionales sanitarios. Desde el Centro de Salud, los profesionales de la salud, animamos a que la población, aparte de realizar algunas dietas, algunos tratamientos, metan en su rutina diaria el caminar rápido. Se trata de algo que es muy asequible, que es fácil de realizar en estos pueblos de Andalucía, porque tenemos un buen clima y muchas rutas naturales, y que aporta beneficios para aquellas enfermedades crónicas, como es la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, algunas enfermedades articulares. También remarcar que aparte de esto, también aporta nuevos amigos, compañía y soluciona muchos problemas de ansiedad y enfermedades mentales, por lo cual lo recomendamos. La vitalidad saludable de Carmen Sevilla, su gran belleza y capacidad de interpretación, le han hecho brillar en más de 70 películas a lo largo de su vida. En 1961 dio el salto a Hollywood interpretando a María Magdalena en Rey de Reyes, y una década más tarde, Charlton Heston cayó rendido a sus pies. Los negocios de Estado y mi alto cargo me impiden a veces estar contigo. Durante ese tiempo me inclino ante los dioses para pedirles por ti. Ambos protagonizaron una secuencia subida de tono que Carmen recordaría con los morancos en Canal Sur Televisión. ¿Qué gesto te hizo Charlton Heston? No, la secuencia es que se le fue la mano. ¿A dónde? Aquí. A la teta. Y los ojos de Carmen Sevilla en la secuencia. Charlton, cuidado con el gesto. Que tiene el gesto ahí. No, pero fue muy bonito, muy caballero, pero yo muy, muy respetuosa, muy profesional, no le dije corten al director, sino que él... Sigue, 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 que está muy bien, lo hace muy bien. Esta artista fue galardonada en 1999 con la medalla de Andalucía. Siempre ha llevado a gala por todo el mundo su pasión por las señas de identidad de nuestra tierra, sobre todo por la gastronomía. Beber no bebo ni fumo, pero comer, todo lo comer es ching, y por eso me pongo así, me pongo así, no, así ya era mi juventud. Cuando yo me casé y me retiré del cine y toda esa cosa, Vicente es un... Le gusta mucho la comida, era un exquisito. Bueno, 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 hacía unas cosas increíbles. Él me enseñó a hacer también una paellita, yo le enseñé cómo se fría el pescadito andaluz también, que eso es muy difícil. Sí, sí, ya lo creo. Esca y todo, tiene que estar, cuando está fritito, quitado el aceite ese que desparraba, no hay, divino. Y el marisquito que hay, el marisquito que hay. Pero es que a mí me gusta de todo, tío. Yo llevo la faja puesta, ¿eh? Este sentido del humor siempre nos ha conquistado. El próximo 16 de octubre, Carmen Sevilla cumplirá 91 años, mientras convive con la enfermedad del Alzheimer, una patología neurodegenerativa que afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo y está considerada una pandemia estructural por la Organización Mundial de la Salud. El Alzheimer se da en los mismos procesos que en el envejecimiento, solo que más acelerado. La cuestión está, ¿por qué en unas personas sí y en otras no? El dilema es la genética o el ambiente. ¿El demente nace o el demente se hace según el estilo de vida que lleva? Hay genes que están más predispuestos a desarrollar amiloide ante el estímulo dañino que les llega. Y en unas personas cicatriza el cerebro, por así decirlo, de una forma y en otras de otra. Es como la diabetes. Una diabetes del adulto es muy fácil de llevar. Una diabetes en un joven es más grave y una diabetes en un niño es mucho peor. Pues aquí pasa lo mismo. Mientras más tarde comience la falta de memoria, menos grave será la evolución, menos dañina. Aparte de que el Alzheimer no es solo falta de memoria, es falta de memoria y algo más. Se le nota sobre todo en el relato, en cómo cuentan las cosas. Cuando una persona tiene Alzheimer, sus palabras son escasas, su flujo verbal es muy pobre, se queda sentado en la silla, apenas dice nada. Hombre, yo vengo a ganar para mis niños, para mis abuelitos de menos válidos. Precisamente Carmen Sevilla, entre sus muchas facetas solidarias, se ha volcado en asociaciones de enfermos de Alzheimer, a raíz de la enfermedad de su madre. Nos lo confesó en Salud al Día, donde nos demostró su gran corazón. Tuvo seis años de Alzheimer, nada más. Gracias a Dios porque disfruté de ella toda mi vida y viajó conmigo toda mi vida. Y luego pues de los niños menos válidos y que comentarles profundos, de los viejitos de la Fundación Ande, que le ayudo y que lo que me pidan lo hago por ellos, hasta que me muera. Cantando, bailando, va actuando, Carmen Sevilla siempre ha mostrado una gran fuerza camaleónica, pero en su vida siempre ha brillado con luz propia, en una faceta saludable y es hacernos sonreír. Hoy no me he puesto el esparadrapo, no me he puesto el esparadrapo. ¿Te pones un esparadrapo? Aquí me pongo, digo, en serie de barrio me pongo un esparadrapo y yo de vez en cuando. En Salud al Día lo pudimos comprobar durante la entrevista que nos concedió hace 16 años. Hoy, 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 ¿cómo de ir? Después de estos consejos de Salud al Día. Detrás de su gran humor siempre han estado sus ganas por hacernos sentir bien, regalando los mejores consejos para cuidar nuestra salud con su propia experiencia. Después de estos consejos de Salud al Día, pues voy a decir que voy a seguir andando una horita y saco a mis perritas y voy dando una huertesía de una hora si puedo, si no tres cuartos, si no medio, pero andar todos los días. Haré también, pues, desayunar bien, comer regularmente y de noche, estoy hablando bajo mi edad, de noche no cenar mucho, no cenar. Muchas veces fruta o yogures, yogur que es muy bonito, o pescado a la planchita, ya está, ya está, deja la noche tranquilita. Hombre, si hay un fiestón, muy bien, pero no. ¿Y qué más? Pues, si podéis hacer un poquito de gimnasia, si tenéis posibilidad de dar masajes para la circulación, es muy bueno también. Pero, como he dicho al principio, el andar es vida. Y tomar mucha agua, mucha agua. Os quiero. Ay, mira, 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 vamos, yo te quiero. Ay, mira, 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 cariño trianero, cariño trianero, cariño trianero, cariño trianero. ¡Se acabó! Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Encantado, como siempre. Hay una espectadora que hace mención a un estudio y una tendencia, además, generalizada entre algunas estrellas de Hollywood y personas muy famosas en el mundo. Se trata de comer lo que se quiera, entre comillas, mientras que hay luz diurna. Y no tomar ningún alimento desde que se pone el sol hasta que sale. Eso lo habrá hecho un sueco, que a las dos de la tarde es de noche. Porque, vamos, si aquí se hace eso, desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche en verano, sería un atracón. No quiero decir un taco, pero tonterías, tonterías. ¿Qué sabe el organismo? Sí, claro, el organismo está activado por la luz. Se pasa que el hombre es un animal diurno. Sí, sí, ¿no? Un diurno, pero para un ciclo en relación a la melanina, a la melatonina, a hormonas que tienen relación con el ciclo, digamos, más mental que gástrico, ¿no? ¿Qué más da? El estómago no entiende de eso. El estómago entiende poco de eso. Algo sí entiende. O sea, no el estómago, el aparato digestivo en general, ¿no? El aparato digestivo y el metabolismo, más que el aparato digestivo. El aparato digestivo es la recepción. Pero luego, la estructura metabólica, nosotros por la mañana, digamos que quemamos mucho más los alimentos. O sea, los alimentos por la mañana se queman más. Aunque no nos movamos. Aunque no nos movamos, porque estamos todo el día despiertos y hay cierta actividad metabólica. Todo lo que nosotros comemos y nos metamos en la cama, hay un enlentecimiento, sobre todo en la función muscular. Como no se queman, esa glucosa un poquito alta inmediatamente es utilizada para convertirla en grasa. Por eso yo digo siempre que si nosotros fuéramos a un banco, 20 euros a las 7 de la mañana valen 17 y a las 12 de la noche valen 23. Siguen siendo 20 euros. Pero en el sentido metabólico, 2 y 2 son alrededor de 4. No exactamente 4 siempre. Si tú vas con un banco a las 7 de la mañana e ingresas 20 euros, son 20 euros. Si vas a las 12 de la noche, son 20 euros. Pero aquí las matemáticas chirrían un poquito. A favor nuestra. A favor nuestra. Porque claro, cuando es algo por la mañana, es más fácil quemarlo. Cuando salgo por la noche, no lo vamos a quemar. Y esa cena copiosa complica muchísimo todo lo que es la función del sueño. Todo el mundo tiene la experiencia de una cena importante y no se duerme bien. ¿Por qué? Pues porque hay mucha alteración circulatoria porque el proceso digestivo no se para y al cerebro no le llega la misma cantidad de sangre, no se oxigena bien, no se respira igual que bien y entonces la función cerebral se desvirtúa. Por eso cenar poco y darle tiempo al organismo a metabolizarlo es lo mejor que se puede hacer. Esta manía de que sí, con esto de las actrices de Hollywood es increíble porque se podían dedicar a hacer más películas y a no hablar tanto de... Y menos nutrición. Y menos nutrición. Porque claro, cada una que se levanta por la mañana y hace algo, inmediatamente lo publica. Sí, sí. Y luego, a veces sin consecuencias malas, pero a veces con alguna consecuencia un poco no deseable. Si le parece, profesor, le voy a invitar a que continúe en Salud al Día con nosotros para ver un reportaje. ¿Le parece? Muy bien, por supuesto. Pues continuamos en Salud al Día con otros contenidos. Nos vamos a la provincia de Córdoba, a las puertas del Parque Natural Sierra de Hornachuelos. La localidad de Posadas forma parte de esta Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO. Muy cerca se encuentra la Sierrezuela, una zona de especial conservación donde este grupo de amigos está realizando senderismo. Forman parte de un club deportivo de este municipio andaluz y realizan cada semana una actividad muy recomendable para nuestra salud, andar. La práctica de ejercicio físico mejora y controla los niveles de presión arterial, disminuyéndola, mejora y controla los niveles de colesterol y de grasa insana, disminuyéndolo, y mejora y controla los niveles de glucemia, siendo un preventivo incluso muy recomendado en la práctica de ejercicio físico en aquellos pacientes diabéticos. Por lo tanto, en global es una práctica que disminuye de forma muy importante los riesgos vasculares y que aporta un beneficio añadido en cuanto a cantidad y calidad de vida en nuestra actividad habitual. Incluso últimamente se ha visto en unos estudios que mejora la mortalidad global en serie de más de 200.000 personas. Por lo tanto, la práctica de ejercicio físico como tal se considera algo muy recomendable y en nuestro entorno, si lo combinamos con la dieta habitual, la dieta mediterránea, pues me parece algo magnífico y altamente, ya digo, recomendable para la población. Estos amigos caminan al estilo marcha nórdica. Mediante los palos distribuyen la fuerza empleada, generando menos impacto en las articulaciones y empleando a más músculos. A José Luis le ha cambiado la vida. Gracias a esta actividad física y una alimentación equilibrada, ha encontrado su peso saludable después de haber alcanzado los 150 kilos. Estaba mal como cualquier persona con sobrepeso. Tenía problemas de tensión, tenía problemas de rodillas, problemas de los tobillos. Me he cansado con muchísima facilidad, entonces me recomendaron que tenía que empezar a hacer un poquito de deporte, andar poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y hoy en día no hay quien me pare. Ahora, estupendamente, tanto física como mentalmente, hago bastante ejercicio, mínimo dos horas al día, hago bicicleta y sobre todo hago muchísimo senderismo. Lo más importante que ha cambiado la vida es que estaba tomando unas siete pastillas al día, tenía colesterol, ácido úrico, tensión alta, y a día de hoy no tomo nada. Y tengo 52 años. Una alegría. Una de las etapas de esta ruta de senderismo es una cantera romana. Se trata de una de las que mejor se conservan en toda España y una de las más relevantes gracias a su ubicación cercana al río Guadalquivir, una de las grandes vías de transporte de la historia andaluza. Es una cantera romana cuya producción se utilizaba para las almazaras romanas de aceite. Dentro de la maquinaria, las prensas de viga utilizaban unos contrapesos. Esos contrapesos estaban realizados con piedra, con piedra caliza, y salía de esta cantera. Lo que tiene esta de importante, aparte de que está bien conservada y no se ha hecho ninguna intervención todavía, ¿sabes?, estamos en ello, es ese elemento que hay ahí en medio, que eso es la columna testigo, esa piedra que está vertical. Eso no la tiene ninguna de Andalucía, solamente la tiene una que está en Tarragona. Y eso lo que te indicaba era el nivel de base original. Y así ya tenían una guía del volumen de piedra que iban sacando. La importancia patrimonial de esta comarca cordobesa es un aliciente para desconectar. A pocos kilómetros de posadas se encuentra el Modóvar del Río, donde destaca su gran castillo. Fue construido por los árabes hace 1.200 años. El castillo en el 1900 llevó a cabo una gran reconstrucción por el entonces propietario del conde Torralba. Duró 36 años la reconstrucción del castillo. Hay algunos sillares todavía originales, incluso la Torre de Homenaje, la Torre Cuadrada, donde podemos encontrar todavía frescos mudéjar, el escudo original de Castilla y León del siglo XIV. La monumentalidad de este castillo andaluz se ha podido ver en Juego de Tronos, una de las series internacionales de televisión más aclamadas en todo el mundo. Una prueba más que confirma que Andalucía tiene unos paisajes de ensueño que son escenarios de cine de forma natural. Decidle, Cersei, que quiero que sepa que fui yo. Volvemos al entorno de la sierrezuela de posadas. Diana, Gregorio e Irene entrenan trail a la sombra de pinares, acebuches y encinas. Realizan una actividad muy adecuada para el control del peso y para prevenir factores de riesgo cardiovascular. Los especialistas recomiendan realizar este ejercicio adaptado al estado de forma para evitar lesiones. Estos amigos son unos amantes del deporte y además organizan campeonatos para apoyar a pacientes con enfermedades raras. Pues mira, concretamente porque un amigo nuestro tuvieron un bebé y falleció de una enfermedad rara y organizamos un evento que se llama Palmital Trail y a raíz de ahí todo lo que recaudamos en lo que es la barra, en la alimentación, pues va destinada a apoyar a esas familias que luchan contra esa enfermedad día a día. Además, hemos hecho unas camisetas, hemos hecho una equipación y por todas las carreras de montaña que se realizan por aquí cerquita, apoyando esa enfermedad. Entre carrera y carrera, Gregorio aprovecha las postas de ejercicio de este parque periurbano para hacer dominadas. Entrenar en este entorno es fundamental para este vecino de Posadas que trabaja como bombero. Me ayuda en muchísimos aspectos, tanto físicamente como psicológicamente. Físicamente me da una capacidad física para cualquier intervención de las que yo tengo, que sé que va a dar mejor rendimiento a nivel físico y psicológico igual, porque el trail en concreto, al igual que el triatlón, que es uno de los deportes que practico, psicológicamente tienes que estar preparado para ciertos momentos de dificultad que te viene abajo y tienes que resurgir y venirte arriba. Pues en mi profesión me lo llevo un poco a lo mismo. Hay momentos en que difíciles que tienes que resurgir como sea y tienes que tú autoconvencerte y autoayudarte de salir de la situación y solventarla lo mejor posible. Mientras Gregorio entrena en la Sierra Zola de Posadas, muy cerca visitamos el Pantano de la Breña. Se encuentra en el tramo final del río Guadiato, muy próximo de su afluencia con el Guadalquivir. Se trata de uno de los embalses más grandes de Andalucía y también un auténtico gimnasio natural. Actividades acuáticas como el piragüismo y el paddlesurf son protagonistas. También es uno de los lugares más destacados para entrenar wakeboard. Andrés ha sido campeón de España y tercero de Europa y siempre elige la breña para entrenar. Primero por la climatología y las condiciones geográficas, que además es un pantano donde no sopla mucho el viento, porque es lo que nosotros necesitamos para la práctica de este deporte, que no haya mucho viento. Y bueno, además pues el entorno es maravilloso, el pueblo es estupendo, restaurantes maravillosos, en fin, se puede mejorar, poco se puede mejorar. Rafael conoce de sobra las condiciones saludables de su comarca. Trabaja como médico internista en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde es el jefe de su área. Sigue viviendo en su pueblo, en Posadas, donde tiene una calle con su nombre por una gran vocación de servicio público con sus vecinos. En Posadas, siempre está disponible para sus paisanos. Pues tengo muchísimas anécdotas, pero tengo una que me voy a sentir orgulloso, si Dios quiere, por lo menos 80 o 90 años, que fue reanimar a un niño con dos días, que se presentaron las familias que se estaban muriendo, con dos días de vida. El equipo de urgencias estaba en un siniestro que había habido en un pueblo de aquí al lado, y entonces tuve que estar reanimándolo durante cerca de horas, y la satisfacción de verlo ahora todos los días jugando, y saber que le quedan todavía 70 u 80 años de vida. Gracias a Dios y gracias a mí. El ser médico es una vocación de servicio, y yo tengo la vocación y el espíritu de servicio con todas las personas que yo trato, pero especialmente con mis paisanos. Ahí está cualquier persona a la que yo haya tenido relación con ella desde el punto de vista personal o profesional, puede decir exactamente el trato que yo le dispenso, porque es que yo creo que hay profesiones como la del médico, como la del cura, como la del maestro, que son primordiales en el trato con los demás. Y eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que yo llevo a efecto en el día a día. Antonio es paciente de Rafael y también médico. En su caso, es especialista de atención primaria en Ovejo, en la provincia de Córdoba. Aprecia a su compañero y doctor como todos sus vecinos, sobre todo por la humanización de su método a la hora de tratar las enfermedades. Ya hace muchísimo tiempo que en la carrera nos decían que no había enfermedades, sino enfermos. Pues quizás la atención primaria, que siempre ha estado borcada en el enfermo, no en las enfermedades, cuando se pasaba al hospital, se veían enfermedades y no se veían enfermos. Rafael ha hecho una forma de trabajo, una simbiosis en el trabajo y ha unido a las dos personas. Es un médico de hospital, pero con la cercanía que tienen los médicos de pueblo, entonces Rafael, por una parte trata las enfermedades, pero por otra parte trata el aspecto humano, trata a los enfermos. Yo creo que eso ha sido el éxito. ¿Cómo profesional? Pues debería de llevar esta calle, pero como persona debería de ponerle el nombre también a una barrillada, porque si es buen profesional, es mejor persona. Además de buenos médicos y naturaleza de ensueño, en posadas brilla con luz propia la gastronomía más saludable. Recientemente han recuperado recetas tradicionales como la mazamorra, un plato muy nutritivo, con mucha antigüedad y fácil de hacer. Si quieren aprender cómo se realiza, tomen buena nota. Hoy vamos a elaborar una receta que surgió en la época de los romanos. En el siglo II fue un gastrónomo famoso que se llamaba Picio, que creó una receta que era un pan majado con ajo, vinagre y sal. El plato es muy sencillo, es como si fuera el precursor de lo que es el salmorejo. Y en posadas es muy típico y se le conoce como rinrán, porque se asemeja al ruido que hacía el mortero, que se prepara de la siguiente manera. Se introduce un pan, tiene que ser un pan típico de Córdoba, que le llamamos aquí telera, es un pan tostado por fuera. Y al pan se le añade un poquito de aceite de oliva, un poquito de almendra cruda, vinagre y sal. Yo lo realizo en un robot de cocina, ya que tiene que ser una batidora potente para que se quede la textura en crema. Una vez que hacemos todos estos pasos, pues ya estaría listo para degustarlo. A la decuración se puede usar de varias maneras. Se puede poner un poquito de huevo picado, de jamón picado. También gusta ahora mismo más el contraste de lo que es el dulce con el ahumado. Entonces en muchos sitios también se le acompaña con un poquito de naranja, con salmón ahumado, bacalao ahumado. Ya lo han visto. Pero Andalucía es un crisol de sabores y paisajes que refuerzan con intensidad los sentidos. Nuestra comunidad es única para poner a punto la salud, siempre de la mano de los mejores especialistas médicos. Enseguida aprenderemos a preparar un plato con muchas vitaminas y pocas calorías, muy adecuado para las cenas de otoño. Repasaremos algunas opciones de actividades y frutas saludables para el próximo Puente del Pilar. Continuaremos en el plató de Salud al Día con más recomendaciones del doctor Antonio Escribano. Y visitaremos Tarifa, en la provincia de Cádiz, el lugar donde se encuentran el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Situada al este de Andalucía, Almería se caracteriza por un clima seco y soleado que permite la práctica de ejercicio físico, los mejores alimentos de la huerta mediterránea y del mar durante todo el año. No en vano, Almería fue hace dos años la capital gastronómica de España gracias a la calidad y a la innovación de su oferta culinaria. Por eso, vamos a tomar nota ahora de una receta llena de sabor y de salud en la ciudad de la Alcazaba. Buenas tardes, Sara. ¿Qué nos propones hoy para la cena? Hola, Roberto. ¿Qué tal? Estamos en Almería y vamos a hacer una receta muy saludable y fresquita que se llama roll de pepino con hummus de remolacha. Necesitamos un bote de garbanzos cocidos, remolacha, limón o lima, un poquito de sal y aceite de oliva. Y, por supuesto, el pepino. Enjuagamos los garbanzos cocidos muy bien, los añadimos al vaso de la batidura y añadimos una remolacha, una gotita de limón, un poquito de sal y trituramos. Y le vamos añadiendo, según al gusto, un poquito de aceite de oliva. Cuando lo tengamos todo triturado, lo metemos en la nevera y dejamos que se enfríe un poquito. A continuación, cogemos el pepino y lo cortamos o con la máquina corta fiambres o con una mandolina y dejamos unas lonchas muy finitas. Luego, ponemos un trocito de hummus de remolacha en el pepino y lo vamos enrollando hasta que se quede bonito. Almería es conocida como la huerta de Europa. Por lo tanto, si juntamos eso con el pescado fresco que tenemos en estas costas, es increíble. Hay que venir, yo siempre le digo a todo el mundo que hay que venir a probar un buen pescadito en la costa, sentadito mirando al mar. Y sobre todo, Cabo de Gata, que es maravilloso. Sus playas, por supuesto, y todo lo que hay por descubrir de monumentos. Os animo a que vengáis a Almería a probar esta tapa y muchas de las que hay y si no, pues prepararla en casa que es muy fácil y sencilla. Seguimos en Salud al Día con el doctor Antonio Escribano. ¿Tenía una consulta, profesor? De un telespectador que nos pide alimentos adecuados para prevenir y mejorar el dolor de cabeza. Más que mejorarlo, hay alimentos que lo provocan. Los que tienen aminas, por ejemplo. El alcohol. Hábitos. La falta de sueño. A veces hay personas que la cafeína a veces lo quita, a veces lo produce. Pero sobre todo las aminas. ¿Dónde están? Pues el queso, los polifenoles, en algunos sitios como los taninos. En fin, hay otra cosa también importante. El dolor de cabeza cuando se trata de migraña tiene más de estrés que de nutrición. Hay personas que tienen tendencia genética a tener dolor de cabeza simplemente por su constitución. Las personas que sufren estrés nervioso y no lo exteriorizan en algunos momentos de su vida, pues generalmente lo exteriorizan, a veces lo somatizan con el dolor de cabeza. Y hay una causa, aparte de la que hemos dicho, aparte del alcohol, aparte de evitar el chocolate, queso, ese tipo de productos, queso curado, que hay personas que le produce. Hay una causa muy habitual del dolor de cabeza que no se suele tener en cuenta. La deshidratación. Hay personas que tienen una extremada sensibilidad a un mínimo grado de deshidratación. Mínimo. Lo que a otra persona no le ocasiona nada, hay algunas que le da dolor de cabeza. Durante la mañana, es muy corriente que te encuentras gente que al llegar a mediodía les duele la cabeza. Se notan una especie de rumrum en la cabeza. Hay muchas veces que simplemente hidratándose un poquito durante la mañana, eso se quita. Nos ha contado en alguna ocasión que el ayuno mantenido durante la mañana provoca dolores de cabeza ya al mediodía. Sí, porque provoca hipoglucemia. Hay personas que son muy sensibles a ese pequeño descenso del azúcar porque no desayunan o porque no están pendientes de hidratarse, como hemos dicho, y sobre todo por la falta de glucosa en la sangre. Y si prolongan la hora de la comida hasta las 3, 3 y media, 4, terminan con dolor de cabeza. Es muy simple, muy fácil comer algo, sobre todo fruta, algún fruto seco, un plátano, una manzana, algo sostenido durante la mañana y llegan a la hora de comer sin ese hipoglucemia, por lo tanto, no se genera el dolor de cabeza. Muchas gracias, profesor, por solucionar estas cuestiones del consultorio médico de Salud al Día, por su presencia, por sus consejos, por su experiencia. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Si le parece, como sé que además le gusta, le voy a invitar a continuar aquí en Salud al Día con un reportaje. ¿Le parece? Muchas gracias, claro que sí, encantado. Muchas gracias. Pues adelante con ese reportaje. Con un largo puente festivo a la vuelta de la esquina con motivo del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, les proponemos disfrutar con Salud este primer fin de semana del mes, tal y como hacen vecinos y turistas en la playa de la Herradura, en Almuñécar, un rincón privilegiado de la costa tropical de Granada. El mar está completamente en calma, parece un lago. Esto es la maravilla de las maravillas. En el verano, ¿cuándo podemos? Pero sobre todo, quizás incluso más en invierno, porque el clima no hace nunca frío, pues estamos aquí tremendamente, es una maravilla. Y yo bañarme en el agua todo el año, prácticamente hasta el noviembre y diciembre siempre me baño. Somos de Portugalete, un pueblo al lado de Bilbao, y hemos venido a pasar unos días aquí a la costa tropical, Granada ya conocíamos, nos gusta muchísimo, tanto la ciudad, las tapas, bueno, todo. Y ahora pues teníamos unos días libres y nos hemos acercado aquí a conocer la costa de Granada. Vamos a aprovechar a ver un poquitín toda la zona. Iremos lo mismo para Málaga, Nerja y demás, como para Salobreña, Motril y todo esto un poquitín. Y de momento lo que hemos visto nos está gustando mucho. La presencia de magnesio en el mar pues ayuda a mejorar la relajación, el estrés, nos ayuda a mejorar la presión arterial, nos induce a la calma. Podemos hablar de que la presencia de minerales en el agua del mar nos suponen como una especie de hipnóticos naturales que nos ayudan sobre todo a mejorar nuestra calidad de sueño y ayudan también en los tratamientos de insonio a curarlo. Nos mejora el sistema inmune, de hecho hay estudios que vinculan con la mejoría, por ejemplo, en los estados depresivos. Así como se estimula la toma de decisiones, el pensamiento creativo, la concentración. Y bueno, obviamente nos supone una desconexión, puesto que en nuestro día a día pues solemos a veces caer en una cadena de pensamientos negativos asociados, bueno, por los problemas que tenemos en el día a día y el mar corta esta cadena de pensamientos negativos. Visitamos el mercado municipal de la Herradura en pleno paseo marítimo Andrés Segovia, un pequeño templo de la salud en el que Tere nos recibe con una inconfundible paleta de colores autóctonos, los de las frutas tropicales, auténticos tesoros naturales que en Europa solo se cultivan, en el archipiélago canario y en esta franja costera andaluza, a caballo entre las provincias de Granada y Málaga. De temporada en este mes de octubre tenemos entre otras frutas tropicales la chirimoya, el aguacate y el mango, también conocidas con el nombre de frutas exóticas. Tienen en común su alto poder hidratante, es decir, su alto contenido en agua. También son fuente de minerales como el calcio, el magnesio o el hierro y de vitaminas como la A y la C. Son todas ellas frutas que tienen un alto contenido en carotenoides y en polifenoles y además en vitamina C, lo cual les otorga un alto poder antioxidante. Además, todas ellas tienen mucho contenido en agua, tienen un 80-90% de su contenido es agua y por tanto está indicada en dietas hipocalóricas. El aguacate tiene un alto contenido en potasio, más que el plátano que tanta fama tiene con el tema del potasio, tiene mucho potasio. Además, tiene mucha fibra y tiene grasa monoinsaturada, con lo cual le otorga un alto poder cardiovascular, nos ayuda a tener la tensión arterial controlada y nos ayuda a mantener el colesterol a raya. Pero si es cierto que tiene más poder calórico que el resto de frutas tropicales, entonces en personas obesas pues sí que hay que tener un poquito más de cuidado. Además, los pacientes que toman Sintron también deben de tener cuidado con el consumo de aguacate porque tiene alto contenido en vitamina K y podría interaccionar. Una sola pieza de mango de unos 200 miligramos nos aporta el 100% de la vitamina C recomendada al día, que son unos 60 miligramos. Además, nos aporta el 60% de la vitamina A necesaria al día en forma de betacaroteno y tiene un alto contenido en vitamina E, con lo cual tiene muchas propiedades antioxidantes, protección cardíaca, previene determinados tumores y además ayuda al cuidado de la piel. La chirimoya, como última fruta representativa de la costa tropical, también tiene un alto contenido en fibra y por tanto ayuda a los problemas gastrointestinales, tiene mucho poder antioxidante también, es tranquilizadora y antidepresiva y ayuda en la osteoporosis. Por tanto, un alimento muy recomendado en embarazadas, en niños, en deportistas y en todas aquellas personas que tienen anemia. A sus 62 años, Tere lleva trabajando en la frutería toda la vida, desde que era una niña, es un oficio que aprendió de sus padres, conoce bien los cultivos tropicales y las particularidades de cada una de estas frutas de temporada. Hoy nos aporta interesantes trucos y consejos a la hora de elegir las mejores piezas. octubre, buena época para todos los subtropicales. Estamos empezando la campaña de chirimoya, viene de Motril ahora mismo porque esta zona de la vega es más tardía y vienen de bancales de Motril y aquí, en esta zona de la vega de Almuñeca y de Herradura, plena campaña de octubre, noviembre. Tenemos también la carambola que es una fruta muy peculiar, es como un agua de limón pero no está ácida, está buena y mezcla bien con dulce y con salado. Puede acompañar una ensalada de lechuga o puede acompañar una ensalada de fruta, muy buena y además vitamina C que es buenísimo para este tiempo que viene preparar el cuerpo. Fruta de la pasión, de maracuyá, que también es de la zona, la pitahaya, que es la fruta de un cactus, enredadera, es muy suave, no es muy dulce pero tiene muchas propiedades, un lasante natural y solo se debe comer uno al día porque si no la tripa se suelta. En la Ensenada Herradureña a pie de Vega conocemos a este grupo de amantes de la costa tropical andaluza, miembros de la Asociación Amigos del Mar. Con ellos descubrimos hoy el Castillo de la Herradura, batería defensiva del siglo XVIII, sede del recientemente inaugurado Centro de Interpretación 1562, La Furia del Mar, que nos sumerge en la historia del naufragio sufrido por la Armada Española en esta bahía y que tanto marcó el reinado de Felipe II. Con nuestros protagonistas visitamos la exposición permanente organizada por ellos mismos que desde esta Sala del Castillo nos acerca a los tesoros de la vida marina. Queremos reflejar la belleza y la variedad de fauna y flora que tenemos aquí en la bahía de la Herradura. Es una de las zonas de mayor biodiversidad marina porque confluyen aguas atlánticas y aguas mediterráneas y esto nos da una riqueza espectacular. Los buceadores somos capaces de verla pero para la mayoría de las personas pues permanece oculta y como decía el comandante Cousteau solo podemos proteger aquello que amamos y solo podemos amar aquello que conocemos. Tenemos ese objetivo común dar a conocer toda esta riqueza especialmente a los más jóvenes. Las condiciones del buceo son magníficas aquí se puede bucear todos los días del año por la especial configuración que tiene nuestra bahía que está siempre protegida de los vientos y hay una variedad especialmente de nudibranquios y de corales que son únicas en la geografía yo diría nacional y europea. Para disfrutar en vivo y en directo de los secretos submarinos nos apuntamos a la inmersión de buceo con Rafa y sus compañeros Salva, instructor y Mauro patrón de la embarcación y este grupo de aficionados a este deporte procedentes de Dinamarca Inglaterra Zaragoza Madrid y Sevilla. Salimos del puerto Marina del Este preparados para la aventura. Recordar las señales presión medio tanque y siempre al final hacemos nuestra parada de seguridad a cinco metros tres minutos. Bien revisados los equipos la presión del tanque el jacket el regulador y los ordenadores nos acabamos de poner el neopreno y ahora sí que estamos listos para lanzarnos al mar. Hoy el agua ofrece inmejorables condiciones de visibilidad en la punta de la mona en este enclave de la calita también conocido como acantilado o encenada de los gigantes. Agua ¿Libre? Libre atrás Elena. Estamos en el mes de octubre empezando el mes de octubre unas condiciones mejorables en un marco incomparable de la herradura mar estupendo visibilidad muy buena hemos estado a un fondo de unos 20 metros con una cantidad de vida impresionante típica del mes de octubre que es cuando se empiezan a meter todos los cardúmenes de pescado temperatura mucho mejor que en verano porque no hace tanto calor pero el mar sigue estando con las condiciones buenas para buceo hemos estado viendo cardúmenes de peces limón o ser violas cazando bancos de bogas pequeñitos templaderas con grío morena es el paraíso de los nudibranquios es uno de los mejores sitios incluso del mundo para ver nudibranquios están garantizados es un sitio donde aparte de la gente local pues es muy visitado por gente de todo el mundo El buceo no solo es una actividad divertida y gratificante sino que además de sorprendernos con las maravillas naturales de las profundidades es uno de los deportes más relajantes y completos que existen pues nos reporta múltiples beneficios para la salud tanto física como mental el simple hecho de estar en contacto con el agua ya nos produce sensación de bienestar fíjense con gran emoción avistamos a una pareja de delfines mulares durante la travesía El hacer el buceo aquí en esta costa tan maravillosa se debe a que tiene una fauna y una flora que es vamos inigualable es uno de los puntos de buceo de toda la península más importante luego es un deporte que se puede practicar todo el mundo prácticamente se practica a partir de los 8 años de edad y realmente es un deporte donde mejora la coordinación la concentración y la orientación una vez que tú intentas mantener el equilibrio bajo agua lo que hace es poner en marcha los dos hemisferios tanto para la motricidad como para la orientación espacial mueve todos los músculos de los brazos de la espalda de los glúteos y demás ¿qué hace eso? que mejore la circulación que mejore el riego vascular de las personas se queman alrededor de unas 220 250 calorías cada vez que haces una inmersión en el agua pero claro mientras que te estás moviendo dentro del agua también estás quemando hay calorías porque movilizas todo, todo, todo tu cuerpo es un ejercicio muy suave que además no lleva a la lesión ni muchísimo menos en contra de lo que la gente dice que es un deporte de riesgo no es un deporte de riesgo siempre y cuando tenga las precauciones que yo los monitores que son los especialistas en esto nos comentan como por ejemplo no bucear solo siempre tienes que bucear en compañía de otra persona no puedes bucear pegado uno al otro porque sin querer con la letra le puedes dar a un regulador y esa persona perderse subir despacito cuando te lo va indicando el monitor un truquillo que usan los buceadores es coger una burbuja y seguir esa burbuja subiendo al ritmo que esa burbuja para que no hagas una descompresión y tengas problemas como te puedas desmayar y cosas así la práctica del buceo acelera el metabolismo el nitrógeno que se acumula en nuestro cuerpo de manera moderada provoca que el metabolismo se incremente para expulsarlo del organismo durante las 18 horas posteriores a la inmersión una recomendación a la hora de todas aquellas personas que quieran bucear es recomendable no contener la respiración debemos respirar lenta y profundamente porque todo ello supone un gran ejercicio para el corazón aumenta la capacidad pulmonar favorece el sistema linfático favorece la liberación de toxinas y por eso las personas que bucean suelen tener un mayor control de su respiración y cuando respiran en superficie pues tienen una mejor oxigenación el buceo es un gran ejercicio a todos los niveles para los músculos como ya hemos dicho para el corazón para el sistema cardiovascular en general la gente que bucea suele tener muy buena forma física porque además suele hacer una alimentación muy saludable y fundamentalmente mejora mucho la oxigenación y la capacidad de control respiratorio volvemos a pisar tierra firme y nada mejor que reponer energías con un chapuzón y un rato de sol disfrutando del relax y de las vistas panorámicas que desde la piscina de este hotel en la punta de la mona se abren hacia el muñécar y toda la línea de costa ¡Hola! ¡Santos días! ¡Buenos días! ¡Dámosle vacaciones! Octubre es un mes ideal para muchos turistas y visitantes que como Carmen y Lourdes han venido a pasar una semana de vacaciones nací en Palencia vivo en Madrid hace muchos años me gusta mucho viajar y sobre todo ahora en septiembre octubre aquí en el sur y concretamente esta parte de Granada me encanta me encanta la tierra el sol el clima y la gente o sea que yo ahora las vacaciones estupendas mejor que en el verano tenemos siempre un cliente pues de tipo nacional previdentemente de la zona de Málaga alrededor Sevilla alrededor pero fundamentalmente es un turismo nacional y muy familiar que nos visita con mucha frecuencia pues para conocer las bondades de la zona la gastronomía y por supuesto el clima y actividades recreativas que existen a disposición de todos los clientes esperamos pues que disfruten de la oferta gastronómica y deportiva que dispone la localidad de Muñécar y la herradura nos reencontramos con las frutas tropicales por cierto ¿sabían que el aguacate contiene hasta 17 antioxidantes y minerales diferentes y que el mango se considera fruta sagrada entre los budistas o que Mark Twain llamó a la chirimoya la más deliciosa fruta en la tierra? tomen nota de las siguientes recetas saludables que incorporan frutas más exóticas aún y menos conocidas como la pitahaya o fruta del dragón hoy vamos a preparar un plato muy fresquito de temporada que sería fruta del dragón rellena de fruta tropical primer paso sería coger la fruta del dragón partirla por la mitad con una cucharita vaciaríamos la pulpa la cortaríamos a taquito y reservaríamos se tiende a recortar un poquito por el lado del culito para juntar una base y que luego a la hora de montar el plato no se nos vaya a torcer una vez vaciada relleno siempre con las frutas tropicales que encontremos en tienda ¿vale? siempre kilómetro cero y fruta de temporada iremos añadiendo las fresas cortaditas todo bien pequeñito el mismo corte si puede ser para que todo luego tenga una buena armonía a la hora de montar el platito el mango el arándano la pitahaya la papaya kiwi todo bien cortadito y siempre con los mismos trozos de los cortes nada añadiremos el toquecito del yogur de melocotón y montaremos y decoraremos el platito con los mismos ingredientes además de este plato vamos también a hacer una ensalada en forma de tartar y lo terminaremos con un poquito de salmón ahumado tartar es muy fácil mismos ingredientes lo que sí tendremos que cortar la frutita muy pequeñita y bañarlo con un poquito de yogur para que compacte y a la hora de montar nuestro moldecito si nos quede bien compactado y nos coja la altura necesaria para que realmente luzca el plato luego vamos a mezclar un poquito de salmón le haremos una rosita por encimita para mezclar los frutos ácidos con los saladitos del salmón más lo dulce de otras frutas al final en el paladar se nos va a hacer un buen caldito y seguro que os gusta mucho y así con tan alegres colores y cargados de salud nos despedimos de este enclave con encanto tropical conocido por ser uno de los lugares más exclusivos para vivir la punta de la mona un paisaje que se asoma al mar con aire exuberante y que una vez fue el hogar del renombrado guitarrista español Andrés Segovia y también el lugar de vacaciones elegido año tras año por el famoso actor americano Bruce Willis ya saben un paraíso ideal para disfrutar de un turismo saludable este próximo puente del 12 de octubre sin salir de Andalucía durante esta época del año la práctica del surf con todas sus modalidades es una de las estampas más habituales en nuestras playas y costas por eso les vamos a invitar ahora a cabalgar las olas en el Parque Natural del Estrecho aquí estamos en Tarifa haciendo deporte invito a ti y a todos los andaluces a que vengáis a esta maravilla de pueblo con esta maravilla de clima tenemos playa tenemos sol tenemos deportes de agua además de una interesante oferta cultural y sobre todo gastronómica tenemos el castillo de Guzmán tenemos exposiciones tenemos rutas de bici por los alcornocales en la playa hacemos windsurf caisurf remos bodysurf etcétera pero la gente que no hace deportes náuticos puede desde pasear andar en bici hacer ejercicios funcionales pero aprovechar el entorno natural que es que tenemos un entorno natural que yo muchos días digo nos tendrían que ver desde una zona interior y cuando haces actividad física siempre siempre invariablemente hay que calentar hacemos un calentamiento ligero que no sea agotador pero que nos prepare para una actividad física un poco más intensa y luego hacemos unos circuitos pues de sentadillas de abdominales de hombros luego haremos algo más de carrera ejercicios que son lo que se llama ahora metabólicos es decir que sirven para gastar calorías para adelgazar son sanos per se cualquier ejercicio es sano en sí mismo bien hecho claro ya sabes os esperamos aquí en Tarifa para ver si nos ponemos todos juntos en forma un saludo con más consejos para mejorar su salud y su calidad de vida volveremos a estar con ustedes el próximo sábado aquí en salud al día un programa que no sería posible sin la colaboración de los profesionales sanitarios de Andalucía por favor tengan mucha precaución en la carretera cuídense de Andalucía de Andalucía